A consideración del Secretario de Salud del Estado de Nayarit, Omar Reynoso Gallegos, la gira de trabajo que realizó el día de ayer por la entidad José Ángel Córdoba Villalobos, Secretario de Salud del Gobierno Federal, fue muy productiva. Al mismo tiempo, Reynoso Gallegos dijo que durante esta gira de trabajo se tocaron temas importantes por parte del funcionario federal y el gobernador del Estado, Nay González Sánchez, entre las que destacó la prevención de enfermedades crónicas degenerativas que están atacando a la población. Son las que están consumiendo los presupuestos de salud, son las que generan discapacidades y mortalidad y convocar a toda la población a que acudan a nuestras unidades de prevención para actuar con tiempo. Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Salud del Estado de Nayarit pidió a la sociedad en general que acudan con tiempo a las clínicas de salud más cercanas de su comunidad para que se le realice el chequeo médico general y con ello valorar las condiciones de salud de todas y todos. Por otra parte, el funcionario estatal dijo que la última visita que realizó al Estado de Nayarit el Secretario de Salud del Gobierno Federal vino a generar un muy buen estado de ánimo entre la sociedad médica de nuestra entidad. Gracias. 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 Gracias.